Música Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor Que en tu corazón, hay mucha emoción Pa' que eres mujer, en tu corazón Música Música Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Pa' que eres mujer, en tu corazón Música Emociones artísticas García Y como la baila Música Era una tarde, tal vez muy triste y solitaria Música Tal vez sufría, tal vez sufría una pena honda Música Ya se estaba demacrando Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demacrando Música Y la pobrecita Lloraba y lloraba Música Música Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podría ser El dueño absoluto de tu querer Música A veces el destino no se para Pero solo Dios Sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Música Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Música Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Música Oye, nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir Música No llores más No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Música Amor Amor No llores Que voy y vuelvo Música Música Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Música Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir Música No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Música Y para toda la Sierra Mazateca Música Como la goza Música 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 Música